Hola, buenas tardes. Aquí Luis. Hoy vamos a hablar del amor mágico. El amor mágico es algo extraordinario que muy poca gente conoce. El amor mágico es una forma de amor consciente. Habría que decir lo siguiente, y es que los dioses aman conscientemente y aquellos capaces de amar conscientemente son dioses. ¿Qué te parece? Es un amor, evidentemente, que no es común. Entonces, es un amor supracotidiano. Es un amor que no se suele dar. Es un amor que está encaminado a la trascendencia. Es un amor también muy intenso. Tiene una intensidad bastante fuerte. Y tiene también ganas de trascender. Es un amor que es capaz de romper hábitos, mecanicidades, y poder despertar en los amantes, los protagonistas del amor mágico, en esa pareja de amantes mágicos o consortes mágicos, puede despertar un nuevo nivel de conciencia o de conciencia. Puede también despertar un nuevo nivel de percepción. Entonces, no es el típico amor común y cotidiano que solo busca la conveniencia social, la procreación y unas seguridades en la vida. Esto va un poco más allá. El amor mágico es la primera, o quizás la vía más fuerte, el camino más fuerte, para encontrar y desembocar en lo que es el amor absoluto, que es la forma de amor más perfecto que existe. En el amor mágico también hay que distinguir que hay un carácter iniciático y energético. ¿Qué quiere decir esto? Iniciático quiere decir que las personas que participan del amor mágico van a intentar convertir su relación en un instrumento para evolucionar espiritualmente. Esto quiere decir que el amor mágico es una manera de espiritualizar el amor y de espiritualizar una relación amorosa. Para que la relación amorosa se salga de lo normal, de lo cotidiano, de lo corriente, de lo ordinario y se pueda desarrollar en planos de consciencia muchísimo más elevados, llevando pues a la pareja, a los amantes, hacia un sendero de perfección muchísimo mayor. Y eso no tiene precio. Evidentemente, no todo el mundo es capaz de discurrir por la senda del amor mágico. Pero aún muchos de los que intentan entrar en la senda del amor mágico tampoco consiguen llegar al final. El amor mágico es un amor con mucha pasión y con mucha intensidad que se puede volver en contra de aquellos que lo practican. Y sólo unos pocos, unos elegidos que tienen el conocimiento correcto y tienen unas capacidades anímicas excepcionales, pueden evolucionar de ese amor mágico inicial y apasionado a un amor muchísimo más perfecto que sería el amor absoluto. El amor mágico también está relacionado con otras cosas que se... Pues que mucha gente ahora habla de ello pero en realidad nadie sabe lo que es. Son de estos temas que la gente los ha oído mil veces pero nadie sabe lo que significan como por ejemplo el amor consciente, la sexualidad sagrada, la erótica mística, el tantra, etc. Entonces, una de las maneras de caminar hacia el amor absoluto, como ya hemos dicho, es este amor mágico. Si tú tienes una relación de amor mágico con tu pareja, entonces es posible también que puedas iniciar un camino de perfección y un camino de logros espirituales enormes. Y estos logros espirituales pueden instrumentalizarse a través de tu relación amorosa. Es decir, que tu relación amorosa, toda la pasión, la energía, los sentimientos, las emociones que tú desarrollas con tu pareja los puedes utilizar y transformar en una energía positiva que te transforme, que te lleve a un nivel superior, superior de consciencia, que te haga percibir mejor. Es cuando amar es una manera de meditar, es una manera de darse cuenta de la condición sacra de la vida, es otorgar a ese amor un carácter sacramental, divino, espiritual, que debería tener y que por ignorancia muchos no aplican. Entonces, este es un gran un gran tipo de amor, el amor mágico, en el cual pues hay una especie de una búsqueda perfecta de una complementariedad, de un alma gemela con el cual pues te puedes unir de una manera infinita y es aquí cuando la pareja tiende a la unidad, se tiende a procesos de fusión, a procesos de complementariedad y uno se ayuda al otro para avanzar espiritualmente como si fuera un solo ser y conseguir un enorme grado de perfección e iluminación. Generalmente, si el amor mágico no degenera, se rompe y acabas teniendo una regresión hacia lo que se conoce comúnmente como una pareja ordinaria o cotidiana y se acabe el amor, etcétera, bueno, si eso no ocurre y si es adelante es muy posible que esas personas utilicen prácticas tántricas. ¿Por qué? Pues porque el amor mágico quiere aprovechar todas las energías posibles a disposición de esas personas para perfeccionarse en el cosmos, para perfeccionarse en el amor, para perfeccionarse en la existencia. Por lo tanto, por lo tanto, es muy lógico que muchas de estas personas o muchas de estas parejas que practican o que se han decidido a ir por la senda y el camino del amor mágico, si no se estancan, puedan acabar practicando la sexualidad sagrada, erótica, mística, física o tantra. Esto puede ser de varias maneras. Puede practicarse sexo tántrico de una manera real, es decir, teniendo sexo, sexo físico, o visualizando este sexo de manera simbólica. Visualizando el sexo de manera simbólica, es lo que se llamaría tantra seco. Teniendo sexo no de manera simbólica, sino real, es tantra húmedo, se viene a conocer. Y hay muchas corrientes espirituales que lo han venido practicando, como el taoísmo, el budismo tibetano, a través de todas esas tradiciones de budismo tántrico, como es el camino del Vajrayana, el camino del diamante. En la India también hay una grandísima tradición tántrica, desde lo que es el típico tantrismo hindú, como también un tantra más elitista, como puede ser el shivaísmo de Kachemira. Pero bueno, lo importante es que la pareja puede tener a su disposición o puede querer ejercitar prácticas de sexualidad sagrada, prácticas tántricas, que se mezclarán y se interrelacionarán con una relación de amor consciente, un deseo de trascendencia, un deseo de obtener una conciencia superior que tenga un carácter sagrado. Es como obtener la iluminación en común, es muy bonito, porque en realidad el amor mágico desemboca en cuando va bien, claro, cuando acaba bien, desemboca en el amor absoluto, en el tantra bien entendido, no en el tantra entendido meramente como una excusa para practicar sexo o el masaje tántrico o el neotantra que hay a día de hoy que no tiene nada que ver con el tantra verdadero. Entonces, cuando tú le das a tus relaciones sexuales, las reorientas hacia una vertiente mística, cuando el afecto y la pasión que sientes por una persona los reorientas hacia una vertiente mística, cuando el amor que sientes por otra persona es consciente y cuando estás dispuesto a entender que todo en la vida incluyendo una relación es una manera que tú tienes de poder mejorar de transformarte y de alcanzar un tipo superior de perfección y de consciencia y ascender de alguna manera a los cielos es un poco convertirse en Dios si quieres como decía antes bueno, pues eso tienes que hacerlo es muy especial es muy muy especial también es algo muy atractivo porque la mayoría de la gente no lo consigue la mayoría de la gente viven de una manera letárgica entonces son perezosos y no han salido nunca más allá del comer beber quiero cuatro seguridades la casa el matrimonio el pisito etcétera etcétera y no buscan la perfección pero la perfección se puede encontrar y la felicidad también y aquellos que son capaces de añadir una dimensión mágica y espiritual a su vida diaria que es esto al fin y al cabo pueden tener una vida muchísimo más satisfactoria que los demás ¿qué te parece? es evidente es evidente ¿por qué no vas a hacerlo? ¿eh? vamos a ver otra cosa que me olvidaba que estaba mirando la chuleta es el carácter cósmico que tiene el amor mágico hay un ansia de trascendencia un ansia de perfección aquí se puede conseguir un grado muy intenso de amor tú puedes transformar a la mujer en un ser cósmico y viceversa la mujer puede transformar al hombre en un ser cósmico esto también puede ocurrir con otras combinaciones de compañeros bien entonces todo esto es un poco lo que se viene a conocer también como alquimia interior alquimia espiritual alquimia sexual alquimia emocional entonces es un viaje mágico esta aventura del amor mágico en realidad es un viaje mágico en el que el hombre es un hechicero o un mago y la mujer es una hechicera una maga hay algo chamánico algo muy especial algo antiguo algo cósmico algo de sacerdote y sacerdotisa está el grado de perfección que puede obtenerse en este tipo de amor que el hombre se vuelve dios y la mujer se vuelve diosa entonces pues la pareja adquiere un carácter sacro y divino incluso su sexo también tiene o sus relaciones sexuales pueden adquirir un carácter sagrado y divino es la sexualidad sagrada la erótica mística que es algo que no tiene nada que ver con el sexo vulgar y corriente por ejemplo en el sexo tántrico como sabéis y si no os lo digo yo la mujer puede tener orgasmos infinitos el hombre también puede tener orgasmos no infinitos pero sin eyacular es preferible lo que se llama el orgasmo interior también te puedo decir que el amor mágico al practicar tantra y sexualidad sagrada puede dar al principio un tipo de placer sexual extremadamente intenso esto si no pasas de ahí suele degenerar se pierde el interés y degenera de nuevo en algo cotidiano pero si trasciendes la intensidad del placer el placer se transforma en éxtasis y es entonces cuando te conviertes en un dios hablando de manera simbólica es entonces cuando se produce la verdadera alquimia la verdadera transmutación mutación interna de consciencia y cuando te conviertes en un dios o una diosa y eso es así ¿qué te parece? y ese placer que puede llegar a ser extremadamente intenso como ya he dicho se transforma en éxtasis y eso ya es otra cosa completamente distinta que está más allá del placer lo que está más allá del placer es dicha es felicidad y es permanente entonces se puede llegar a través del amor mágico a lo que es la felicidad permanente la dicha permanente el nirvana el placer no es permanente no lo es se acaba pero la dicha no se acaba y cuando tú eres capaz de transformar tu vida de una manera en la cual tu vida sea un reflejo del éxtasis eso es maravilloso y una de las maneras para lograr el éxtasis la iluminación la perfección un mayor grado de consciencia en esta vida es a través del amor mágico de esa relación mágica que puedes tener con una pareja a través de lo cual tú puedes llegar a una especie de nirvana o de perfección y llegar al éxtasis eso es absolutamente maravilloso y no tiene precio no tiene precio es una de las maneras más conscientes de poder ejercer el amor y de obtener la felicidad suprema de vencer la depresión la melancolía y superar todas esas pequeños problemas cotidianos que te molestan las personas que viven un amor mágico y que hacen la transición hacia el éxtasis y el amor absoluto no tienen celos no se enfadan no tienen esos pequeños problemas comunes de resentimiento hay que me llevo mal no me llevo bien que no tengo un orgasmo que no tengo felicidad que estoy deprimido se acabó la depresión la ansiedad se acabó todo se acabó la melancolía se acabó el dolor se acabó el sufrimiento puedes procrear puedes procrear o no procrear pero tú eres consciente y tienes una mayor capacidad de decisión el amor mágico se puede transformar en amor absoluto y el amor absoluto se puede transformar en algo que te hace muchísimo mejor y que te da una felicidad permanente porque el amor absoluto te da dicha y la dicha es permanente y es estable es decir es felicidad porque la felicidad que no es estable duradera no es felicidad eso es lo que la gente conoce como me va bien o tengo una buena racha la gente tiende a confundir que te va bien o que no te va demasiado mal con felicidad no, la felicidad no es eso la felicidad es el éxtasis la felicidad es la dicha con lo cual todos queremos estar ahí realmente y superar todos lo que son los complejos los traumas el dolor el insomnio las dudas los problemas de personalidad los complejos los sentimientos de inferioridad esos problemas emocionales esas preguntas que te haces ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? cuando tú tienes una relación de amor mágico practicas tantra practicas meditación y espiritualizas tu vida cotidiana tu vida amorosa y tu vida de pareja has cambiado por completo el mundo lo has cambiado por completo ya no hay más has llegado al máximo antes de eso pues estás en un mundo mucho más reducido más pequeño lleno de problemas lleno de sufrimientos un mundo cotidiano donde hay problemas de pareja donde que si mi mujer y la odio que si mi marido y lo odio y todas estas cosas ¿no? que si los niños que si el trabajo que si no sé qué no todo eso está muy bien efectivamente pero se puede enfocar de manera una manera mejor y todo esto le puedes dar una oportunidad a la vida e intentar mejorarte se puede hacer si tú tienes una intención verdadera de mejorar puedes intentar hacer una transición de lo que es el amor cotidiano al amor mágico no todos pueden evidentemente no todos pueden hay algunos que no tienen la capacidad de hacerlo otros tienen miedo otros no saben puede haber muchas razones para ello otros a lo mejor no quieren por las razones que sean pero yo creo que si merece la pena iniciar un camino de amor mágico si estás muy muy avanzado incluso en el amor mágico en el amor tántrico puede incluso que ya no necesites tener un consorte físico pero bueno eso es ya para gente muy avanzada que ya ha trascendido el sexo y el amor y no tiene ningún interés en ningún tipo de relación convencional y que entiende la vida de una manera pues completamente sagrada de todos modos es agradable iniciarse en este tema de amor mágico mirar lo que es la sexualidad sagrada la erótica sagrada el tantra Shiva y Shakti el juego de energía los intercambios de energías el provocar una pasión fuerte el poder conocer una nueva dimensión del placer orgasmos muchísimo más fuertes estados superiores de consciencia donde puedes percibir el mundo de otra manera porque tú a través de esto puedes romper traumas puedes hacer muchísimas cosas a través de una relación mágica tántrica puede exorcizar muchísimos demonios interiores y tener una grandísima ayuda espiritual religiosa psicológica de autoayuda de crecimiento personal es impresionante lo que puedes hacer ahora también te digo es un tema en el que hay muchísimo desconocimiento y muchísima ignorancia yo he hecho una búsqueda por internet y lo que he visto es lamentable es lamentable pero lamentable pero bueno venga aquí estamos yo voy a seguir profundizando en estos temas he estado muchísimos años viviendo en la India en Oriente y en muchas otras partes he aprendido y practicado Tantra y conozco bien lo que es el proceso espiritual y cósmico del Tantra de las relaciones tántricas y de la filosofía detrás del Tantra y voy a intentar transmitírtelo a ti a vosotros que estáis ahí para que podáis entenderlo bien porque esto del Tantra del amor consciente y del amor mágico casi nadie lo entiende a lo mejor tú dices amor mágico y yo diría eso que es que me haga un amarre o que una bruja me haga un conjuro para conseguir a mi pareja no, 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 no no es eso no es eso no es eso no son amarres ni conjuros ni magia negra ni magia blanca ni magia roja azul, verde no es vudú no es demonología no es pactos demoníacos no es satanismo no es magia de ningún tipo ni tampoco religión es espiritualidad pura es una especie de yoga es yoga es un juego energético es un redescubrimiento del cuerpo de los chakras de la energía corporal de los cuerpos astrales de las energías sutiles una exploración una exploración del cuerpo humano de la mente de espiritualidad una experiencia intrasicológica supracotidiana superconsciente o supraconsciente más allá de la realidad común es el amor mágico es absolutamente impresionante vamos a ver si queda algo que decir aquí efectivamente el amor mágico siempre tiene un carácter iniciático es decir nadie puede aprender de por sí a hacer amor mágico directamente el amor mágico normalmente suele acabar en que se acaba practicando algún tipo de ritualización y que suele ser tántrico el tantra se practica en muchas culturas o incluso se llama de otras maneras en occidente se llama magia sexual y tenía una connotación negativa todavía la tiene en cierto modo hoy en día ya no lo encuentras en ninguna versión cristiana excepto que tú te vayas con gente de tipo gnóstico hay algunas sectas o grupos de tipo gnóstico a día de hoy que utilizan una especie de magia sexual o tantra y que practican ritos encaminados a la retención de la eyaculación y de la energía pero bueno lo que he visto desde luego por internet es muy poco prometedor luego tienes lo que es el pseudo tantra o el masaje tantra que eso es una banalización de la espiritualidad sagrada y de la sexualidad sagrada se convierte en una especie de masaje con barniz pseudo espiritual y con pantalones de yoga y decimos vamos a meditar pero en realidad es para tener sexo entonces tampoco eso no tiene gran importancia los únicos solo quedan tres tres bastiones del tantrismo o cuatro si quieres uno es el verdadero tantrismo de tipo hindú donde acabas con el maituna que es una relación sexual sagrada el tantra taoísta o el yoga alquímico taoísta que puede ser tanto masturbatorio como compartido en el cual pues como ya he dicho la masturbación está permitida y que es vigente hoy en día y todavía se sigue practicando luego tienes lo que es el tantra del budismo tibetano es un tantra muy simbólico que prácticamente excluye todo tipo de todo tipo de de relación sexual aunque algunas veces hay algo puede haber algo de de relaciones sexuales lo que se llama el jab yun o algún tipo de relaciones jidam bueno algo tipo yoga de meditación profunda relacionado con lo que se llama el camino del diamante vachrayana o también los yogas de los yogas de naropa o también a veces el como se llama dios mío el el jab yun sí y luego tienes también lo que es el tantra del shivaísmo de cachemira que es un tantra muy elitista practicado por un pequeño grupo pues un pequeño grupo de personas no es difícil es muy difícil de encontrar he visto alguna cosa por ahí pero no parece la verdad es que no parece muy auténtico y quizás solo lo puedes encontrar si vas a un par de sitios o tres sitios en la India y poco más lo demás pues no no hay un verdadero amor mágico amor tantreco o amor absoluto y es una pena es una pena porque quien es hermoso poder encontrar en tu vida pues tu alma gemela eso a veces no ocurre ni tiene por qué ocurrir pero tener una mujer mágica un hombre mágico un consorte mágico un compañero mágico en esta vida capaz de tener una vida espiritual tener y compartir una vida espiritual contigo y fusionarse contigo para poder llegar al paraíso si quieres que nos expliquemos en términos básicos pues es algo maravilloso la verdad es que ojalá hubiera más y como pues como yo te digo todo esto al final no es más que una búsqueda de la unidad de la unidad absoluta y la fusión absoluta que hay detrás de todas las cosas y que es que no hay dos sino uno porque ese es el amor no hay dos hay uno es como el cuento ¿no? este cuento es sufí que viene a decir que el amante va a casa de la amada y llama a la puerta y entonces la amada dice ¿quién eres? y el amante dice soy yo entonces la otra no le abre la puerta y luego pues mucho tiempo después el amante vuelve llama a la puerta y la amante dice ¿quién eres? soy tú y entonces le abre la puerta porque en el amor no hay lugar para dos y en un verdadero hogar y en una verdadera relación no hay lugar para dos es cuando los dos se convierten en uno y si no no es amor es falso es relación cotidiana bueno que os vaya muy bien seguiremos hablando más de este tema del tantra de la sexualidad sagrada y de mil mil cosas más me podéis si queréis dar me gusta suscribir comentar yo suelo responder a todos los comentarios y así pues también me ayudáis que haya muy bien queridos amigos os deseo lo mejor os mando un beso muy fuerte aquí Luis chao chao queridos amigos y así pues